¿Qué onda? Yo soy ChidoTV y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Halo Este video les ayudará a mejorar en la beta de Halo Infinite como no tienen idea Y es que muchos no se han dado cuenta que agregaron una nueva función muy muy buena En ningún Halo la habían puesto y en muy pocos juegos multijugador de consola y PC Está al mismo tiempo esta configuración que se llama campo de visión También alguna gente la conoce como FOB o sea le dicen FOB literal porque así la encuentras en los menús Pero en español es campo de visión El campo de visión es lo que tú puedes llegar a ver en la pantalla al momento de que estás jugando Es básicamente como si tuviera las manos aquí en la mendita entre los ojos Bueno aquí a los lados de los ojos si no pudieras ver más allá de tus manos Pero esta opción lo que hace es como que pum 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 o sea puedes mover las manitas y ya puedes ver más Yo sé, yo sé que es como un ejemplo muy tonto y muy básico Pero es para que toda la gente lo pueda entender lo más rápido posible a lo que quiero llegar Así es de que te explicaré como usando esta función de campo de visión Mejorarás en Halo Infinite Este video está hecho para la beta pero cuando salga el juego completo lo volveré a hacer Obviamente ya actualizado Así es de que estén atentos al canal No olviden suscribirse y dejar su like si les llega a ayudar este video Empecemos hablando de la configuración básica que nos da el juego O sea lo predeterminado en campo de visión Que el nivel predeterminado pues básicamente es que esté a 78 tu campo de visión Este nivel tiene ventajas y desventajas La primera ventaja es que tu puntería va a ser bastante buena con esta visión Porque los objetivos los ves más grandes, los enemigos o sea como que todo lo sientes más cerca de ti Y eso pues está bien para la puntería Es más fácil fallar balas con esa visión predeterminada Lo podrías ver si tuvieras otro campo de visión Pero como lo tienes en predeterminado en como dijimos en 78 Pues no puedes alcanzarlo a ver Hay incluso veces en las que te vas a atorar en el mapa si no te lo sabes de memoria Porque de verdad tienes como muy reducida esa visión Y está mal Yo la verdad no lo aconsejo Más que cuando vas abriendo el juego por primera vez Para que te adaptes un poquito al juego Pero hasta ahí Luego luego ya deberías de cambiarlo Entonces ¿Cuál es el mejor campo de visión que deberíamos de poner para empezar a mejorar en Halo Infinite? Pues es el nivel 105 de campo de visión ¿Por qué ese nivel? Pues nos da bastante amplitud de visión Nos da bastante información Y todavía podemos apuntar relativamente bien Ahora cuando te lo cambies Si vas a batallar al principio para atinar las balas Los objetivos se acaban de alejar muy cañón A comparación de la de 78 Así es de que vas a tener que andar practicando Practicando Pero vas a ver que con el tiempo vas a ir mejorando Yo cuando empecé la beta Esta visión fue la que más me gustó Y yo la que aconsejo Una vez que ya jugaste unas dos partidas con la de 78 O ya llevas rato jugando con la de 78 Ahora cámbiate a la de 105 Y juégate una hora, dos horitas jugando Esta no es la mejor visión que hay Pero es la que sigue La que tienes que aprender Y luego ya te voy a decir cuál es la que sigue Pero primero es 105 Manejas esa a la perfección Y vas a ver que vas a ir mejorando mucho Lo más complicado de este campo de visión O sea del 105 Es que los tiros lejanos Al principio vas a batallar Uff, cañón O bueno, quién sabe A lo mejor eres súper bueno y no batallas nada Ojalá no batallas Pero lo más probable es que sí batallas Sorry Entonces vas a batallar con los lejanos Cuando ya te empieces a salir los lejanos Vale, ahora sí es momento de volver a cambiar este campo de visión Amigos, si te está gustando el video De verdad no olvides suscribirte Dejar tu like Y un comentario de qué opinas Sobre lo que estoy diciendo Se agresa un montón el apoyo Y continuemos Pero te digo Yo creo que la 105 Va a ser uno de los campos de visión Más usados por muchos jugadores Porque Sí es un poquito más complicado Y si no traes buen nivel de puntería Vas a fallar todos Entonces Yo creo que hasta ahí te deberías de quedar Ahora Si ya perfeccionaste El 105 Pues ya es momento de ahora sí pasar Al mejor campo de visión Pero no te saltes el 105 Porque si no te vas a frustrar Con el que te voy a decir No vas a poder Vas a fallar todo Y va a estar muy difícil Incluso Hasta te vas a salir del juego De que no das balas Entonces Primero 78 Luego te pasas al 105 Y te pasas al 120 Ahora te estoy a punto de decir El mejor campo de visión Que es la de 120 Y por qué lo es Pero también después de eso Te voy a decir Cuál es el peor campo de visión El que es una reverenda basura Pero quería incluirlo en este video Porque se me hace bastante No sé Interesante Curioso Ahora Hablando sobre el nivel 120 De campo de visión Es el mejor De verdad Es lo máximo que nos deja ampliar El campo de visión Halo Infinite Es el máximo que va a ser En todos Por lo menos ahorita en la beta A lo mejor lo aumentan Pero yo Ya he jugado mucho Con la de 120 Y créeme que Si lo aumentara No valdría la pena Que tú le movieras El 120 Ya es complicado de usar Porque los tiros Dejanos son más complicados Incluso algunos tiros Cerrecanos son difíciles Pero por qué Complicarnos la vida Con tanta puntería Lejana Pues te lo voy a explicar Muy fácil Mientras más información Es mejor Es mejor saber Donde hay tres enemigos A solo ver uno Y atinarle Yo prefiero de verdad Saber todos Y atinar Desde a los tres Cómo le vas a atinar Con estos Campos de visión Tan difícil de 120 Pues practicando No hay de otra Jugando 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 A lo mejor en un día entero Ya lo perfeccionas al 100 Y vas a ver Que tienes La mejor visión Y la mejor puntería Por eso 120 Va a ser la mejor Y es la máxima Que deja Halo Infinite Si dejara una mejor Una máxima Una más Arriba Pues tal vez la probaría Pero de verdad A 120 Ya se empieza a complicar Mucho la cosa Y no creo Que vayan a meter Todavía algo Más extenso O sea No tiene tanta necesidad Halo Infinite De hacer eso Así que amigos Si quieres ir a mejorar Simplemente pon 105 primero Luego 120 La de 120 Es muy complicada Te digo por eso Da un salto Paso a paso No te lo saltes Pero sabes que Haz lo que se te dé la gana Porque los conozco Y posiblemente Pongan la de 120 Arre Si no ponen con la de 120 Se regresan a la de 105 Cuando se acostumbren a la de 105 Le dan a la de 120 Ahora hablemos Sobre el peor Campo de visión Y el que hasta me hizo Que me doliera la cabeza Amigos Es que no puedo No puedo con ese Campo de visión Amigos El mínimo Que te deja poner Halo Infinite Es 65 Y lo probé Porque dije Vale vamos a ver A lo mejor Puede que sea bueno ¿No? Es una basura amigos Es una basura Ya lo estuve jugando Ahorita están viendo Obviamente Todo el rato Todos los gameplays Que vieron Era dependiendo De cada visión Estaba hablando Ahora están viendo La de 65 Y chequense La poca información Que me llega O sea básicamente Puedo ver el enemigo Y un poquito del mapa Y ya Casi siempre solo veo Un enemigo Había ocasiones En las que ya tenía El enemigo enfrente Un poquito al lado Enfrente O algo así Y no lo alcanzaba a ver Y tenía que usar el radar O sea en esta partida Que están viendo Llegué a 20 kills O sea bonito Padre Me fue bien 21 Pero el problema Es que estaba usando el radar Tuve que usar el radar Para O sea encontrar a los jugadores Porque de verdad No los veía Los veía Y hasta que les apuntaba Gracias al radar Sin el radar Nunca los hubiera Nunca les hubiera dado Hasta me dolió la cabeza Porque había veces Que me chocaba con el mapa Me disparaban Y yo ni en cuenta O sea era un movedero No No vale la pena La de 65 Si quieren probarla Pruébenla Pero la verdad es que Ah no Está horrible Amigos Espero que este video Te haya ayudado mucho Y gracias por ver el video completo No sabes cuánto me ayudas con eso No olvides que hago directos en Twitch Todo de dunes a viernes 6 pm hora México Y nos vemos en otro video De y